Dos cosas importantes para destacar, gran auto durante todo el fin de semana, arrancaste muy bien el viernes, ganas la clasificación y le descontas un punto directamente ya a Matías Rossi. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, muy feliz por esta pole, tiene un sabor doble, llega en un momento justo y bueno, un punto como bien decías, para mi es un punto que vale oro, ya es un punto menos que le descontamos, así que nada, muy feliz, agradecido a todo el equipo de Gabriel, a todos los mecánicos por el gran auto, recién lo decía en la nota, un auto para colgarlo en el cuadrito, así que trabajaremos para mañana. Bien, cuando decís en el momento justo, es en el momento que empieza la definición del campeonato. Totalmente, cometí un error en Olavarría, lo pagué muy caro y bueno, ahora no tenemos margen de error, vinimos acá sabiendo que teníamos que poner todo, que teníamos que descontar y bueno, arrancamos muy bien. Falta todavía lo más importante mañana, pero estoy muy feliz, agradecido a todo, como decía el equipo, los sponsors que nos acompañaron en los momentos duros que están ahora, así que agradecerlo a todos ellos. Gran trabajo, interesante para ir pensando en la estrategia de la carrera del día de mañana. Sí, ¿qué tal Javier? Buenas tardes. Sí, agradecido a todo el equipo Toyota Gazoo Racing y PF Infinia, me dio un Camry espectacular para poder pelear. Felicitar obviamente a Franco Chirolami y a su equipo que nos ganó bien la clasificación hoy y bueno, nosotros estamos ahí, fue una clasificación muy peleada, en la cual Chirolami en la última Q abrió un poquito la brecha, porque hasta ahí los tiempos veníamos muy parejos y yo recriminarme el último sector, el cierre mío, no fue bueno, no me salió como quería la anteúltima curva, me fui un poquito ancho al momento de frenar y bueno, sé que algo perdí. Así que bueno, eso estoy con bronca conmigo mismo, no me salió la vuelta que quería, pero un gran auto para poder pelear mañana. E hizo un gran primer corte clasificatorio recuperando el auto y así fue, realmente fuiste protagonista en la definición de la clasificación Mariano. ¿Qué tal Javi? Sí, dimos un buen corte, creo que el Camry nos funcionó muy bien, así que contento de estar ahí entre los tres, quizá la última Q no nos quedó para balanceado como queríamos, pero está muy bien, quizá cometí el error ahí en la última, cerrando la segunda vuelta, quizá venía para mejorar unas centésimas más, pero bueno, creo que Franco hizo una buena vuelta, Matías también, sirve estar ahí el 2-3 con el equipo, así que bueno, contento por todo el Toyota Gazoo Racing.